Se acerca más la temporada alta del verano en nuestro país y los comerciantes no se quedan atrás. En el mercado Roberto Güembe se ve la oferta veranera activada por los vendedores. En primera fila destacan las piscinas y productos inflables. Tenemos distintos precios, tenemos pequeños, grandes, tienen 3.500, 550, 650, 1.100, 750. Y el mínimo, el máximo, el precio es 3.500 Córdoba, 750 Córdoba, para los niños, sí. Hay variedad de piscinas, como puede ver, tienen inflables, tienen solo, que conocía como la rígida. Por su lado, los flotadores valen desde los 160 Córdobas y los chalecos a 350. Las toallas para baños se cotizan a 350 Córdobas y las chinelas y sandalias no se pueden quedar atrás. Bueno, de auto le ofrezco todo lo que es estos estilos, la nai, así, con esponja, tenemos así, lo que es de tiburones, que se están vendiendo bastante. ¿Cuánto andan los precios? Bueno, le salen de 80 a 320. Los trajes de baños también se colocan en los maniquíes de este populoso centro de compras. Estilos de baño, ¿verdad? 450, camisolas, chores. ¿Las camisolas a cuánto están? Las camisolas tenemos a 200, a 180, dependiendo del estilo que les guste ahí. Este 2024, el tiempo de cuaresma inicia el 14 de febrero y la semana mayor va del domingo 24 al domingo 30 de marzo, temporada que se activa el turismo en todo el país. Para TV Noticias, Carlos de Nelkarkin.